Música Sean ustedes bienvenidos y déjenme decirle que todos estamos contentos, estamos muy contentos por haber recibido este apoyo de la presidencia. Como cada año nosotros hemos cumplido y seguimos cumpliendo con nuestras aportaciones al municipio y aquí con Tequios y con todo lo que nos corresponde, hemos estado cumpliendo. Al micrófono al ingeniero Martín Bernardo Mora Solano. Es una rehabilitación de alumbrado público, ubicada en fraccionamiento Los Álamos, segunda sección. Fuente de financiamiento, ramo 33, fondo 3, aportaciones para la infraestructura social municipal. Monto requerido, 239 mil 655 pesos con 94 centavos. La meta, 16 postes metálicos de 9 metros con luminarias con tecnología LED de 80 watts. La profesora Mayra Isabel Serrano González, síndica celdaria, el cual vamos a recibirla con un caluroso y fuerte aplauso. Para nosotros eso es muy importante, que todo lo que se invierta sea bien invertido con obras de calidad, con materiales de calidad para que nuestras obras perduren. Que la obra nada más nos sirva para venir a tomarnos la foto, sino que sea una obra que perdure, que sea una obra que realmente beneficie a nuestras colonias y a nuestras agencias. También quisiera comentarles que todas las obras se han hecho de una manera que los recursos han sido totalmente transparentes. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya! ¡Tres! ¡Vengan los aplausos fuertes! Y de esa manera queda entregada esta obra al umbrado público en el fraccionamiento Los Álanos. ¡Sos para que el escuelo que se hackean losedores de la institución! ¡Sos milagre! 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 ¡Gracias!